Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy estoy con un man muy calidoso, ya por allá lo voy a mostrar en un video que no hice yo, que hizo Miguel el de mi burra online y yo reposte el video y mucha gente lo vio y le gustó, este man es increíble, va más allá del nivel de los mecánicos y los que me están viendo esos mecánicos, pillen este video porque es muy interesante por ustedes, por la herramienta que este man diseño, el que no sea mecánico, pero le gusta la mecánica, pillenlo porque es muy curioso y todo bien, aquí se los dejo. Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y me perdonan el sonido, por ahí estoy sin micrófono porque este video no lo esperaba hacer, por aquí estoy con el bisoño, los que no conocen al bisoño, es el papá de Marcelo Gutiérrez, de Rafael Gutiérrez, Rafael Campón Panamericano, Marcelo Top 10 del mundo que corre para Giant, etc. Pero aparte de todos esos logros de haber criado dos campeoncísimos, de alto rendimiento y lo de puta. Es un mecánico, el berraco, no es un mecánico tradicional, es un mecánico que investiga, que inventa, que todo, entonces por eso estamos hoy aquí, porque este maré que se inventó unas herramientas muy calidosas y ya él les va a explicar que es todo, bisoño, este maré que habla mucho, entonces, resumido, vamos a tratar de cortar, entonces un segundo ahí. ¿Qué tenemos ahí entonces, bisoño? Bueno, yo me llevo aquí. A ver. Ustedes interesados en mi locura, esta herramienta va a sacar rodamientos de 8, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31 y 50. Todo lo que tenga esa dimensión interna lo va a sacar sin dar un golpe. La herramienta va a sacar 47 rodamientos. De tijeras de marco de suerte. No, ya te digo, va a sacar 47 rodamientos y eso comprende todo. Lo que son marcos, marcos, estos son de los centros, los bottom brackets, de todo lo que hay en mercado. Ya también hay para Dub también, para Praxis y para todo lo que es Shimano, todo lo que es Red Face y todo lo que es, es que es también Ram. Bueno, entonces, también vamos a poder sacar todos los rodamientos de los marcos. No importa que los rodamientos estén con el espaciado central, sale, todo sale. Digamos que una manzana que tenga el espaciado central lo saca uno por uno. Que da un núcleo que tenga el espaciado central lo saca uno por uno, sin dar un golpe. Lo más difícil de este cuento es sacar las cosas sin un impacto. La herramienta ya se mandó un estudio de NTN Colombia a ver qué incidencia tenía mi herramienta sobre los balines, rodamientos de bolas. No le pasa absolutamente nada a la pista. Tengo el estudio, si quieren me lo piden, yo lo mando para que le den cuenta que no es mentira. En todo caso, es una herramienta muy innovadora, demasiado innovadora. Miren, les muestro otro juguetico, vean. Esta válvula es una válvula que yo he metido como 10 días, que es de locos. Se están dando cuenta que no tengo ninguna herramienta en la mano, no, solo 22. se están dando cuenta que no es mentira que no es mentira que no es mentira que no es mentira que no es mentira. Vamos, ven pa' esos. A단, aquí hay, miren, miren, miren muchachos, yo aprieto, aflojo, el caucho no tiene ninguna, ninguna restricción, meto la aguja, aprieto y le podemos inflar. Después vamos a colocar el inflador aquí y miren que no bota nada de ahí, ponle la cámara a ella. Le vamos a echar aire ya, miren muchachos, nos ha ido una pérdida. Y miren esto ya, esto nunca le podía hacer eso. ¿Cuándo usted iba a hacer eso? Nunca. ¿Cuándo usted va a poner algo aquí? Ya. Esto lo van a poder usar ustedes con nitrógeno, le ponen la cosa, gradúa en el regulador y en bombas. Digamos que ya llegue a 300 libras. Se van a dar cuenta que no bota nada de aire, miren. Vean eso, increíble. Eso antes no se podía hacer. Yo cojo una llave de 4 milímetros, muchachos, y es lo siguiente. Ya, listo, ya que voy armado. Visorio Mechanics. Esta herramienta es de T-Swiss. Uno quita el núcleo de cassette y mete esto y pega esto en la prensa. El problema es que esto se va reventando y se trata de revienta que se revienta del todo y hunde el eje. Entonces yo hice esta bobadita, muchachos. Un eje guía. Sacas el eje. Metes esto y el rodamiento te va a servir como soporte. Y aquí va un cuadrante de pulgada. Yo de estas herramientas les vendí 12 o 7 años. Con eso me compré mi ultrasonido para dar las piezas. Con esto nunca va a tener ningún problema para sacar eso. Nunca. Esto nunca se les va a dañar. Muy bien. Bueno, tenemos otra herramienta. Aquí va una herramienta que... Daniel les muestra la foto ahí y no se como lo añade. Esta herramienta vamos a separar los núcleos Shimano. Aquí va... Uno saca el eje. Aquí lo mete por el lado opuesto del cassette. Lo mete. Mete la herramienta. Mete el resorte y mete esto. Comprime esto de forma tal. De que el extractor no se va a mover nada. Y aquí puede meter una llave de partul de pulgada. Una llave de expansión. O ir a la prensa. También es increíble porque... Dejan de hacer daños. Y pueden desparatar los núcleos sin ningún problema. Y arrancar la vida del componente. Porque los clientes quieren que la escuadra les dure. No que la caigan un momentico. Esta otra bobadita. También tengo una extractor de válvula de tubeless. Pero... Perdió toda esta correría. Esto viene aquí. Aquí trae un cuadratico. Se mete y afloja la válvula. Entonces... Esta... Para inflar fácil. Rosca en la válvula que queda. Aquí con una pistola de aire. Hago la acción. Y... 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 Y sin luchar tanto con eso. Bueno. La herramienta que está acá. Esto tiene una hecha pola. Un rodamiento axial. Para que no haga contacto. Aquí esto se mueve. Aquí es así. Muy ergonómica. Vamos a poner. Diez paso uno. Aquí ponemos. Digamos que hagamos que un rodamiento. Ahí está la manzana. Ahí está en la mitad. Y con este palito. hacemos la siguiente misión este palito es un soporte o asa es una tuerca porque en cualquier parte cabe y es un soporte porque miren cuando se queda quieto entonces yo ya entro aprieto, se comprimen y entro a dos rodamientos la herramienta es totalmente concéntrica tienes una larga para que tenga harto contacto del eje, listo vamos a sacarlos, meterlo consigue cualquier marca en el mercado, el problema es sacarlos como lo que vamos a un rodamiento quitamos la chapola instalamos un colo especial diseñado por Pisoño y patentado por Pisoño copiar esto no es fácil es que ha de fin vamos a hacer cosas juntas vale, vale vamos a tomar la meca y van a dar en torno a la que lo hago listo yo despicho esto me meto dentro del rodamiento se abre estas pestañas se meten en el radio del rodamiento se queda quieto ahí yo le meto por el lado opuesto paso el rodamiento de otro lado paso, paso se mete ahí coloco un vaciador cualquiera un vaciador esto le va a pegar a la manzana después la tuerca y después el palito el palito ya sirve aquí de tuerca ya el eje no se gira entonces vamos a ver que esto va haciendo para allá mira eso va haciendo para allá el rodamiento lo mete allá lo saca numéctico correcto y hay otra forma de extracción que es una pinza ustedes pueden ver que con rosca meto y saco eso es ilógico solo ocupo en mi cabeza eso hay que ser loco para decir que con rosca alguien mete bueno y les voy a mostrar el otro aditamento que me he inventado que es una pinza miren esta pinza esta pinza es muy práctica digamos que tenemos una manzana en la cual el eje sale y no queda el espaciador central yo me puedo meter por un roto de 15 a 17 y llegar al otro lado aquí está el rodamiento ya paso la manzana coloco un vaciador coloco el palito aquí ya queda como soporte y miren para de hecho esto ya para allá ya los traje entonces esto tiene 47 rodamientos les garantizo que no necesitan más copas en el mundo nada para el de copas muy ahorrada que no sirve yo les voy a vender una herramienta para toda la necesidad que tengan si en el mercado aparece otra medida de rodamiento yo le hago el cono y se lo vendo por aparte tiene 47 rodamientos les garantizo que eso es de locos esto les va a reemplazar mucho tiempo tiempo al tiempo vale dinero usted le demora menos van a más plata usted puede sacar cualquier rodamiento de shimano de cualquier cosa de shimano de xp de perfil 60 de perfil 90 todo lo que usted imagina en el mercado todo va a salir también van a sacar también los rodamientos de 50 milímetros de 9 de bajo 8 saca todo si no sirve caja de la calo lo meto porque para meter no hay problema los tres son los incubadores siendo que para meter también hay problemas porque al lado del cassette hay una eje que va a salir entonces ahí se mete el eje y esto va y le pega el rodamiento a otro lado una otra pequeña parecida como es esto entra por el otro lado le pega el rodamiento y le pega el rodamiento entonces aprieta y las dos entran en posición de estas hay medidas de 12, 15, 17 y creo que también 20 también y también 24 las manzanas nuevas grandes las manzanas ya son muy voluminosas usan rodamientos la misma medida que de un botón braque o un céntilo entonces todo eso lo vamos a sacar no importa que esté nada un núcleo que tenga espaciador central va para afuera un marco que en el main pivot o el principal tenga espaciador es un marco que en el otro paut salta grande o a las ruedas tenga dos puntos como los que se laicen saca uno para acá y saca otro para acá sin darle un golpe yo creo que es una idea inmovedora es una idea que va a tener un costo que costó a hacer 6 millones de pesos parece mucho dinero pero usted puede comprar todo lo del mundo en este momento y no es capaz de hacer lo mío por lo que es que es patentable porque ingeniene las cosas que son de locos espero les guste ojo con lo que él dice del tiempo cuantos mecánicos no se embalan haciendo un mantenimiento de suspensión trasera o ni siquiera se lo hacen porque no tienen las herramientas porque dañan los rodamientos sobre todo en marcos de carbono que son muy delicados con esto se puede empezar a hacer y lo hacen muy rápido porque ahora el meter y sacar los rodamientos de una suspensión trasera de cross country de enduro de downhill es un gallo con esto van a ganar tiempo si usted es mecánico en una tienda y no tiene digamos los recursos o algo hable con el dueño de la tienda muestrele esto cualquier duda me preguntan ahí dejo el contacto de este man en instagram en facebook y el teléfono lo pueden llamar espero que les guste y nos vemos en el próximo video pisoño suerte en el próximo video